Hola chicos, hola chicas, bueno sean bienvenidos a otro videíto más En la noche de hoy voy a estar haciéndoles un examen, un examen, examen, examen Físico que espero que les guste mucho, así que sin más que decir, comencemos Bueno, mucho gusto, bienvenido, ¿qué tal? Dame haciendo por favor, claro que sí Bueno, me presento, yo soy la doctora Vivalen, voy a estar atendiéndolo pues en esta ocasión, bien Me regala su nombre por favor Claro que sí, sí Esto, perfecto Bueno, ¿cuántos años tiene? Muy bien, sí Es la primera vez que toma el examen o ya lo había tomado antes Es su primer examen físico, perfecto A ver Claro que sí Listo, muy bien Perfecto, cuénteme, ¿ha tenido algún mareo, dolor de cabeza o algún dolor en alguna parte de su cuerpo? Ya sea cuello, hombros o demás ¿Le ha dolido mucho los hombros? ¿Qué parte exactamente? ¿Esta parte? Sí Correcto, entiendo A ver, permíteme ¿Cómo siente el dolor? Es un dolor punzante o más bien como una tensión o como Perfecto Listo, muy bien Algo más que me quiera comentar No, todo hasta el momento bien Bien, sí, perfecto A ver Muy bien, entonces, bueno, voy a empezar Tomándole la presión arterial rápidamente Este examen no es muy demorado, la verdad Pero es muy importante Hacérselo de vez en cuando Correcto No sé, como por ahí cada seis meses, ¿entiendes? Es mejor Para prevenir Bueno, a ver, permítame Listo Ahora Por favor, permítame El bracito Eso, este de aquí está bien Eso es Perfecto Eso es A ver, téngalo ahí, téngalo ahí Listo, no lo muevo, por favor No lo muevo Eso es Listo Listo, eso, perfecto Perfecto, muy bien Ahora se lo voy a quitar Sí, la tiene bien Está en 120 Así que Está Está muy bien Perfecto Correcto A ver, voy a anotar eso Listo Muy bien Ahora voy a Tener que usar Que puedes escucharle el corazón Así que permítame Un segundito Yo me quito El Estetoscopio Bien, a ver Muy bien Por favor, respire Inhale Eso es Y exhale Por la nariz Nuevamente Pero esta vez Por la boca A ver Inhale Y exhale Por la boca Bien Muy bien Inhale Perfecto 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 A ver Voy a escuchar Por acá Correcto 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 Muy bien Permítame Correcto También La frecuencia cardíaca Está Muy bien Así que No hay de qué preocuparse Listo Muy bien Perfecto Ahora voy a Revisar Su temperatura ¿Ha tenido algún Síntoma De fiebre O malestar Físico Últimamente Así como un resfriado O algo Por el estilo No Muy bien Perfecto Vamos Entonces A Bueno Espéreme Espéreme Porque necesito Limpiar Esto Desinfectarlo Eso es Perfecto 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 Muy bien Ahora sí Por favor Abra la boca Eso Ciérrela Vamos a contar Hasta 30 Le parece 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 20 21 21 21 22 24 25 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 Perfecto A ver Perfecto Ya Ahí quedó Tiene la temperatura En perfecto estado Está Muy bien No hay nada De qué preocuparse No se me preocupe A ver Listo Perfecto Muy bien Bueno Cuéntenme una cosita Este examen Lo está tomando Por su propia Voluntad O Por el trabajo Por el trabajo Perfecto Por el trabajo Listo A ver Bueno Lo mandaron a tomarse Un examen Físico Físico general Y físico terapeuta ¿Verdad? Listo Perfecto A ver Listo Muy bien Bueno Ahora voy a tener Que palpar su carita Así que para eso Voy a usar mis guantes Así que espéreme Un segundito Ay se rompió Se rompió Tenemos contratiempos Pero bueno No pasa nada No pasa nada Perfecto A ver Por este lado Muy bien Ahora A ver Para esta parte Necesito que por favor Se quede totalmente Quietecito Bien A ver Esto todo voy a tocar Su frente Toco la frente La frentecita La frentecita La frentecita La frentecita La frentecita Ahora voy a preparar Aquí Sus galletitos Los galletitos Suyos Perfecto Ahora del otro lado Bien No se muevan Por favor No se muevan Listo Perfecto Eso es Perfecto Perfecto Acá también Acá Acá Bueno Ahora voy a ejercer Un poco de presión En algunas zonas De su cara Para esta parte Necesito que por favor Mantenga los ojitos Cerrados Cerrados Ambos Perfecto A ver Muy bien Ahora por favor Dígame Que parte Lo sintió Correcto En la frente Muy bien Ahora ¿En qué parte? En ambos cachetes Muy bien Correcto Siga manteniendo Los ojitos Cerrados No hay problema Bien A ver En la nariz O algún dolor O todo Estuvo bien Correcto Vamos Siga manteniendo Los ojitos Cerrados A ver En la combamba Muy bien Perfecto A ver Muy bien Ahora necesito Palpar su cuello Bien Me voy a acercar un poco Sí A ver Permítame Sí Está por aquí A ver Eso es A ver Eso ¿Cómo se va sintiendo? Estas partes A ver Perfectamente No se olvida Eso Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se va sintiendo? ¿Te dolió en algún momento? Sí A la parte que me dijo ¿Verdad? A ver Voy a acercarme un poquito Y voy a presionar un poco Fuerte A ver Presiona Presiona Fuerte 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 ¿Qué tal? ¿Hubo algún dolor Extremo? O sea No Muy bien Espéreme Bueno Del otro lado Vamos a Intentarlo También A ver ¿Qué tal? Muy bien Perfecto Ahora voy a Tirar su cabeza De lado a lado Necesito que me diga Si tiene algún dolor Bien A ver Permítame Vamos a Por este lado Por aquí ¿Tiene algún dolor En esa parte? Mantenga la cabeza Así Eso Perfecto ¿No? Muy bien A ver Vamos por el otro lado A ver La tiramos La tiramos ¿Qué tal en esa parte? ¿No? Muy bien Perfecto A ver Vamos a ponerlo En la posición inicial Permítame Correcto A ver Bueno Necesito Espechar nuevamente Aquí Porque siento Que tiene como Un pequeño nudo A ver Si hubo algún dolor Sí ¿Verdad? A ver Esto Bueno Últimamente Ha estado bajo Situaciones De estas tareas Ansiedad O alguna preocupación En general En su vida Por lo del trabajo Perfecto Yo creo que En parte Todo lo que se debe A ese dolor De ahí Debe ser por el trabajo Bien A ver Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es que Voy a poner mis manos acá Y usted Las tiene que chocar Aquí Muy bien A ver Si así La choca La choca Bien listo A ver La primera Hazla aquí Eso Ahora aquí Muy bien Ahora Choca aquí Correcto En esta Correcto Ambas Muy bien Perfecto La parte Fisiotera Ahora Ahora por favor Cierra los ojitos Si Ciérralos Te voy a pasar Una agenda Con un marcador Cualquiera Para Que Escribas Por favor O dibujes Hagas El número Que yo te vaya Diciendo Bien Correcto Será Será muy fácil Simplemente Tienes que Ya Ya puedes Abrirlos Por favor Abrirlos Sí Ay que pena Contigo Ibas a tornudar Pero no pude Muy bien Ahora por favor Necesito que Raches Aquí espérame Te tapo eso Listo Muy bien Perfecto Ahora necesito Que marques aquí Eso es Marca Que el número Que yo te vaya diciendo Estoy solo Mírame Mírame A mi Bien Eso Marca Ahí Donde yo te Diga Eso A ver Por favor Dibuja El 6 Correcto Ahora Mírame Mírame A mi Dibuja El 9 Muy bien Perfecto Ahora necesito Que por favor Dibujes El 10 Perfecto Tú solo Mirándome A mi Muy bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Ahora vamos a pasar Al otro lado ¿Te parece? Si Que tal Como te vas sintiendo Es algo difícil ¿No? Pero esto es muy importante Para revisar Toda tu parte física Listo A ver Cuando te diga El número 1 Muy bien Perfecto Mírame a mi Mírame a mi Que tal Si haces El número 2 Eso El número 3 El 4 Dibujame El 4 El 4 Perfecto Ahora solo Mírame Solo mírame El 5 Muy bien Perfecto Si lo hiciste Muy bien Perfecto Muy bien Todo eso Salió Perfecto Excelente Ahora voy a presionar Tu cara Un poco Con mis dedos Mientras te voy Reviso Con este Elemento de aquí Que es una lupita Gigante Bien A ver Permíteme Eso Eso es Mantente Así Estable Bien Listo Aquí por este Lado Eso A ver Muy bien A ver Es hora Déjame Te reviso Vas como Desde acá A ver Muy bien A ver Espérame Permíteme Un segundo Eso es Listo A ver Te reviso Te reviso Te reviso Te reviso Por acá Tienes que decirme Si en algún punto Te he llegado Le voy a Estar como Pechizcando De a poquitos Te pechisco 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 Aquí Te pechisco Acá Te pechisco Te pechisco Por este lado A ver Eso es Respira Respira Lento 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 Te pechisco Te pechisco Muy bien Bueno Eh Hasta que punto Logras aguantar el dolor O sea Realmente Te arduo a cuantas Si De a la escala Del 1 Al 10 Donde 10 Pues ya es bastante dolor Y ya no te lo aguantas Y 1 Pues ya Que te lo aguantas Todo Digo Al revés Al revés 1 Que no aguantas Nada Y 10 Que lo aguantas Todo Correcto 5 5 Perfecto 5 es poquito Voy a pechiscarte Un poquito Más duro Bien A ver Espérame Ahí prendo La linternita A ver Te pechisco Aquí Te pechisco Para este lado Préstalo 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 Perfecto A ver Que escala Dentro lado Préstalo 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 Te pechisco Te pechisco Aquí 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 Eso Perfecto 1 2 8 Muy bien Muy bien Perfecto Eso es Ahora necesito que por favor Cuando yo te diga Que sonríe Tienes que sonreír súper, súper grande Y cuando te digas, o sea, todo lo que yo te diga lo haces mientras yo te reviso Bien, a ver, por favor Haz lo que te digo, a ver, sonríe súper, súper grande Eso, regálame una sonrisota, una sonrisota Correcto, a ver, voy a volver a esta parte Eso es, una sonrisota, sonrisota Sonríe, regálame una sonrisa, regálame una sonrisa Grande, 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 una sonrisa, grande, una sonrisa Una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa Grande, 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 eso es Al otro ladito, a ver, una sonrisa Grande, 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 grande Eso, perfecto Ahora, por favor, levanta las cejas Sí, con asombro Eso, perfecto, a ver Eso, a ver, ¿te duele cuando presiono por este lado? No, a ver, ahora, ¿qué tal aquí? ¿te duele un poco? No, muy bien Ahora, por favor, necesito que hagas así Y apretes muy bien los ojos, así como duro, duro Eso, perfecto Eso, perfecto Vamos bien, vamos bien, hasta el momento Todo avanzado, súper bien, a ver Listo, perfecto Ahora necesito Flexionar otra vez un poco tu cuello Girarlo hacia este lado Girarlo hacia el otro lado, bien Vamos a hacerlo, a ver Bien, a ver, permíteme hacia este ladito Eso, perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo te vas sintiendo? A ver ¿Hasta dónde ves mi dedo? Sigue mis dedos y me dices cuándo los dejas de ver Ahí ya Perfecto A ver, a ver Acomódate, acomódate Ahí Hacia el otro lado ahora Pero antes ¿Hasta dónde ves mis dedos? Dímelo ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué parte? Hacia ahí Listo, perfecto Ahora Te voy a ir ahora a este lado A ver Eso es ¿Hasta dónde lo ves? Listo, perfecto Tu rango de vista periférica Sale acá Perfecto Muy bien Vamos nuevamente a posicionarte Correcto Listo Bien, gracias Perfecto Y sí Es mi moletilla de hoy Perfecto, perfecto Voy a tomarte unas pequeñas medidas Súper rápido A ver Eso es Perfecto Ay, ya voy a dejar de ser así Tu cabeza está En el Te listo Muy bien Ahora En el otro lado A ver Eso Mantén tu carita Normalita Quieta Seria Eso Eso Muy bien Listo Y finalmente Esta parte Esta parte En diagonal En diagonal En diagonal En diagonal Correcto Sí, muy bien Muy bien Gracias Esto sería todo Por el día de hoy Qué pena contigo El ruido de los carros Espero que te haya gustado Mucho pues El examen Que te haya sentido Más cómodo Y relajado Bien No te preocupes Que todo está Súper, súper Estable Todo está muy bien La parte motora Está perfecta Tu parte física En cuanto a escribir Y ver Y pues El tacto Todo está bien Sin embargo Quisiera que te mandaras A revisar el cuello Si es que Mira Mira Por ejemplo Aquí En esta zona Es donde Más tienes Como relajado Pero en esta parte Tienes mucha Mucha tensión Pero aunque sea Te va un poco Te va un poco Pero bueno Eso sería todo Vale A ver Yo voy a Hacer el registro Si no te preocupes Yo hago el registro Muy bien detallado Y eso sería todo Muy bien Hasta luego Que estés Muy 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 bien Adiós Un placer Hola chicos Hola chicas Bueno Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy No olviden Darles Darle like Si les gustó Activar la campanita Para que Youtube Por fin Les recuerde Cuando subo video Y obviamente Suscribirse al canal Me gustaría mucho Llegar a los 500 mil Suscriptores Así que por favor Ayúdenme También no olviden Seguirme en mis Otras redes sociales Como TikTok Facebook Spotify Instagram Y no sé Que otra Tengo por ahí Regal Aventros Y ya Eso sería todo Miren este Tan bello Hasta me peiné Toda Toda tierna Lo hizo Mi mamá Que es Ecoseries Está muy lindo Está muy lindo Y bueno Nada Mil gracias a todos Espero que se hayan Relajado bastante Con este Examen General Físico Mezclado Con todo Y ya Eso sería Todo Adiós 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 Mil gracias Adiós 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 Adiós